Puebla, sonidos, y discursos. Como ya sí que no sé si quiere decir su nombre, pero bueno, ya se lo dejaremos. Se fue a Brooklyn, a los Estados Unidos, junto con la UN, a hacer unos paisajes sonoros y collage. De aquí surgen unas obras, ya ha estado como de gira, sin planearlo así yo creo, pero ya estuvo de gira, ha estado de gira por toda la ciudad. Ya nos contarás de esto, Kobayashi. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, transeúntes? ¿Cómo andan? Chidos. Cuéntanos, cuéntanos. No, bueno, este viernes se inaugura en Casa Olinka, en San Manuel, la exposición de Estación Puebla York, Brooklyn Immigrant Street, que es una exposición de paisaje sonoro y collage. Parte de un trabajo que hicimos el año pasado, Nahú Rodríguez, que es artista sonoro, que hace paisajes sonoros. Él es oaxaqueño, y yo, Alfredo Duarte, con mi proyecto de collage de Kobayashi. Un trabajo que salió tras caminar las calles de Brooklyn y platicar con los poblanos que las habitan en la cotidianidad, que las caminan en la cotidianidad. Estas calles de Brooklyn, donde paisanos, paisanas, van a chambear, van a buscar otra forma de vida, y que además en estos paisajes sonoros hay declaraciones emotivas, hay frases emotivas. ¿Pudieras comentarle al público algo de ello? Sí, bueno, como les platicaba, lo que hicimos Nahú y yo aquella vez que fuimos, fue caminar la quinta avenida en Brooklyn y íbamos encontrando gente en la calle, la mayoría latinos. Caminar la quinta avenida en Brooklyn es increíble, pero es como caminar el eje central en Ciudad de México. Pues es pura banda latina y, bueno, cuando íbamos caminando deteníamos a la gente para hacerle una pequeña entrevista y cuando platicábamos con ellos nos dimos cuenta que la mayoría de ellos, de ellas, eran migrantes poblanos que estaban viviendo allá y lo que hizo Nahú fue, con su grabadora, preguntarles algunas cosas sobre sus procesos de migración, su vida allá, su trabajo, sus anhelos, sus añoranzas, cómo viven desde la migración en Estados Unidos, el recordar México y cuáles han sido sus motivaciones para migrar. En ese proceso yo iba tomando fotos con mi celular y luego esas fotos se volvieron piezas de collage y Nahú, con los audios, hizo un gran paisaje sonoro de 15 minutos donde los poblanos, las poblanas, relatan su vida, sus pensares, sus sentires como migrantes en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York. Dime, bueno, ya esta exposición estuvo en el Museo de los Zorocadiles, estuvo en Casa de Cultura. Correcto. Ahora viene a un foro privado que además, qué interesante ha crecido Casa Blanca, ¿no? Sí, definitivamente. Qué chido, se puso. Se puso bien chido ese espacio, que ya lo veremos. Y bueno, dentro de esas grabaciones, yo me tocó escuchar alguna donde una señora decía que se abrió a Estados Unidos después de la pandemia porque realmente se había quedado sin nada. Y entonces tenía dos opciones. Quedarse en México y morir y no tener nada, lo único que le quedaba era migrar y vivir. O sea, ¿qué punto tan difícil, tan dramático puede tener esta obra que tú hiciste como yo? Sí, son testimonios, por un lado, pues muy crudos, parte de una realidad que no es nada fácil para los paisanos, poblanos que deciden irse. que, bueno, bien sabido es que la mayoría de ellas, de ellos, son de municipios del interior del estado, de zonas rurales. Y bueno, son realidades muy complejas las que tienen acá. Este testimonio que comentas de una señora que ahora tiene una miscelánea ahí en una callecita paralela a la quinta avenida, una miscelánea que se llama Atlisco de las Flores. Entramos, vimos la fachada del lugar, vimos que decía Atlisco de las Flores. Entramos, la conocimos, le dijimos si podíamos hacerle una entrevista. Y justo en su testimonio ella platica la situación de pobreza que tenía acá. Hay una parte donde dice que lleva al médico a sus papás y cuando salen del médico ya se habían gastado todo el dinero en el médico y el papá tenía hambre. Los dos papás son personas mayores. Y dice, es que tengo hambre, le dice el papá. Y ella dice, sí, pero ya se nos acabó el dinero, se nos acabó en el doctor, ¿no? Y en ese momento ella dice, en el testimonio dice, maldita pobreza, por eso me vine acá. Me vine por los verdes. Y bueno, después también entra en la plática en un tono festivo, más ameno, que, bueno, son testimonios que la mayoría combina en eso, esa parte muy dura, difícil de la migración, sin papeles, pero también que es la parte con la que yo más me quedo, que son para ellas, para ellos, sus grandes desafíos de vida, ¿no? Son apuestas que hacen por mejorar su vida, la vida de sus familias. Y finalmente todos, en los testimonios que hemos escuchado con migrantes, tanto allá como con migrantes retornados, que te ha tocado, Hugo, en Cholula, son testimonios que son su orgullo de vida, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso. Y bueno, de ahí, de todo este paseo por Brooklyn, Brooklyn salió esta exposición que, como bien lo mencionabas, primero se presentó en el Museo de Ferrocarriles en noviembre, después en febrero en Casa de Cultura, y ahora va a un foro privado que nos parecía importante también que la exposición se moviera más allá de las instituciones culturales gubernamentales y empezara también a moverse en foros independientes, alternativos, sí, fuera de este circuito, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ahí lo que vamos a inaugurar el viernes a las 7 de la noche en Casa Olinka, en San Manuel, 18 Sur 5936, en la 18 antes de Circunvalación, ahí en Casa Olinka, a las 7. ¿Qué de eso que nos digas las redes sociales de Kobayashi para ver parte de esto? Porque además haces otros collages que ahí se pueden ver, ¿no? Sí, ahí en, bueno, estoy nada más en Instagram, Kobayashi-arte, el arte con T-H-E al final, art-D, Kobayashi con K, con B grande, bueno, ahí como suena, ¿no? Kobayashi-arte, ahí estoy en Instagram, y ahí para que puedan ver lo que hago. Muchísimo. Muchísimo, pues muchas gracias por compartirnos, ya está avisada la banda, tienen que ir a ver esta exposición, abrir, sensibilizar y generar otras perspectivas que pues a lo mejor para la banda de Puebla es desconocida. Muchas gracias, Puebla. Gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias, un abrazo a los dos. Gracias, nos quedamos escuchando un poblano en Nueva York con una banda llamada Los Cheses. Puebla, sonidos y discursos. Gracias por ver el video.